Música Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré, lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi destino, me voy pero te juro que mañana volveré Música 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 Música